Stuemer, localizado en Liberal, Kansas, está orgulloso de ser uno de los principales dealers en el área. Hola, yo soy Rubén Ramos, parte del equipo que tiene el conocimiento y un gran inventario de vehículos nuevos y usados listo para escoger. Nos orgullecemos en dejarles saber que los clientes son siempre el número uno en cuanto a comprar un Toyota se refiere y le aseguramos que le daremos la mejor oferta y el mejor servicio que cualquier otro dealer. Venga y compare o comuníquese con nosotros al 1-800-722-5693.